¿Qué es la Virgen de la Virgen de la Virgen? Yo no conozco, es un evento folclórico de danzas folclóricas del Centro del Conocimiento de la Ciudad de Misiones, de Posadas. Entonces sabemos que todos los eventos que ellos realizan son destacados por su calidad, por su valor, por sus enseñanzas que nos traen, por el aprendizaje que podemos lograr. Así que estamos acá y le agradecemos a ustedes que nos reciben y nos den la posibilidad de invitar a toda la comunidad y sobre todo a aquellos que les interesa la parte cultural y la parte folclórica. Porque somos una zona acá de este tipo de eventos, de danzas, ¿no es cierto? Como dice acá la tierra, somos el aroma de la tierra. Somos el aroma de la tierra, claro. Así que ellos vienen con esa idea de confirmar o planificar lo nuestro, ¿cierto? Es decir, como que vayamos tomando conciencia de que pertenecemos a esta tierra con sus orígenes, desde lo más lejano hasta hoy actual. Y bueno, tenemos que ir conociendo esa diversidad que hay de canciones, de música, de danzas. Muy linda, una buena oportunidad para conocer y ver cómo expresan estos artistas desde su perspectiva y también para colaborar con la cooperadora Golondrina. Ese es nuestro propósito. Pero no es colaborar, como decimos siempre, no es colaborar con la cooperadora, es colaborar con el hospital. Con el hospital, bien. Le agradecemos a la municipalidad, que es la que ha logrado hacer este enlace, digamos, porque ellos pagan, colaboran con todo lo que sean los gastos y a nosotros nos dan todas las ganancias. Ah, pero muy bien. Muy destacable, ¿no? Porque entonces ustedes no tienen que correr con los gastos de los artistas y demás. No, la municipalidad se hace cargo de todo. Entonces, a nosotros, para beneficiar más al hospital, nos han dado la venta de entradas. Y, bueno, todo aquel que quiera acercarse al centro cultural, que sepa que está colaborando con el hospital. Muy bien. Acá le voy a dar a mi compañera, porque ella siempre tiene muy buenas frases, muy buenas palabras para seguir invitando. No quieren nunca dejar a salvo de hablar. De hablar, porque, bueno, también tenemos ese día, está acá en la tarjetita de venta, artistas invitados. Bien. El ballet folclórico municipal, municipal, y una cantante, compositora, Sabina Belén Alcade. Muy bien. Son artistas invitadas que están también todos, esta organización como... Todo un gran evento artístico. Totalmente, totalmente. Es para disfrutarlo. Y creo que es muy bueno destacar que es el movimiento que tiene ahora desde el centro cultural y la gente que está trabajando para esto. Nosotros les agradecemos a todo ese grupo de gente que trabaja en el centro cultural, desde el señor Antonio Aureliana, que es el más destacado, que más nos llama y está cerca nuestro, para haber logrado esto, este punto. Bueno, buenísimo. Así que estaremos informando dónde se pueden comprar las entradas, ¿se pueden comprar anticipadamente o en el día del festival? No, tenemos todo el grupo de Golondrina vendiéndolas, por supuesto, las entradas. Ya le vamos a ir acercándonos a cada uno, a todos los que quieran colaborar y comprar estas entradas. Y vamos a estar también en el previo de la pesca. Ah, van a estar un lugarcito. Vamos a buscar un lugarcito para poder... Dado al corto tiempo que tenemos para ubicar, es el 16 de este mes y no queda tan corto el tiempo para poder lograr una venta. Un poquito más. Y la otra que teníamos pensado era, Hilda, en la plaza, en el 9 de julio. Bien, el día del acto. Donde sea en el acto. Claro, en la plaza San Martín, entonces, 9 de julio. Perfecto. Así que hay que ir guardando, entonces, el costo, ¿se puede decir? Sí, el costo es de 100 pesos. Muy bueno. Accesible, ¿no? Sí, accesible. Poder disfrutar de un evento tan lindo. Por ahí uno dice cuesta, cuesta, pero creo que hoy vamos a ver una película, los chicos cuando van a ver una película los sábados lo están pagando 100 pesos. Claro. Y, bueno, esto es algo diferente y algo muy cultural, hermoso, es algo diferente, como te acabo de decir, muy lindo. Claro, y lo fundamental es que se colabora con el hospital, se colabora con la comunidad. Para volcarlo todo al hospital. Muy bien.